En este río Que mis amigas me llaman la lady Y mis pestañas crecen sin paga En este río me gusta nadar Yo soy la reina de este lugar Vivo en el delta Soy tan experta Salto de aquí para allá Clotila Yo soy la Clotila Clotila lana más linda que existe Clotila más de las más En esta isla Yo soy tan feliz Ranos y sapos Solo hablan de mí Soy una diosa Soy tan dichosa Salto de aquí para allá Clotila Clotila Yo soy la Clotila Clotila lana más linda que existe Clotila más de las más Clotila 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 Papá mío